Corría el año 1999, nos encontramos en el hipódromo de Pínglico, uno de los hipódromos más importantes de Estados Unidos, ya que acoge el segundo paso de la triple corona norteamericana, el Prignest State. En esta oportunidad, el hipódromo recibía una gran multitud vistiéndose con sus flores, con su belleza y con su esplendor para así impresionar a grandes y chicos. Ya los preparativos estaban bastante adelantados, el Prignest State en su edición 124 se ordenaba la partida y por supuesto, esta gran caballada, todos con posibilidades de victoria, iban rumbo a la gloria buscando la meta y el primer lugar. Pero antes de esto ocurriría lo que nadie se esperaba, un hombre de origen asiático y bajos efectos y alguna sustancia prohibida ingresaría a la pista para arriesgar su propia vida y para tratar de pañar el espectáculo en Pínglico. Ustedes pueden observar en la pantalla de Galopigol como este hombre se atravesaba ante ejemplares de más de 600 kilos que sin ningún problema hubiesen acabado con la vida. Gracias a Dios las autoridades pudieron ingresar a la pista y capturar a este individuo que de por más está decir ya había empañado el espectáculo con este acto atroz que nunca antes se había observado en hipódromo alguno. Usted puede observar con detalle como a tan solo milímetros este hombre no fue arrochado por estos ejemplares y por supuesto gracias a Dios ese día se corrió de forma normal el Prignis Stein donde el ejemplar charismatic se llevaría la victoria con suma facilidad y con 8 a 1 en la pizarra ganando por margen de dos cuerpos. Y así culminaría esta jornada extraordinaria en Pínglico gracias a la organización que todo volvió a la normalidad y carismático se consagra como el ganador de la edición 124 del Prignis Stein. Muchas gracias por la atención prestada.